Bienvenidos a la Academia de Tableta Senior. En este video, veremos cómo enviar un correo electrónico por medio de Canvas. Hay que comenzar. En la parte izquierda de la página web de Canvas hay una opción que dice Inbox. En la parte de arriba hay una opción donde dice Compose a New Message, que se mira como un lápiz con un papel. Aquí se abre esa ventanilla y donde dice Curso, por favor seleccione el curso de Atrévete a Soñar bajo la opción que dice Favorite Courses y dice The Hero's Journey. En la siguiente ventana es a la persona en que el mensaje va a ser enviado. Y aquí pueden encontrar a personas si van al direccionario. Por ejemplo, si gustan mandarle un mensaje a su maestro, por favor vayan donde dice Maestro. Aquí pueden encontrar todos los maestros. Y si gustan ir para atrás, pueden poner la opción para atrás. Si gustan encontrar a un mentor, igual, primero dice Teacher Assistance, que son los mentores, y ahí van a estar todos los mentores. Y ya que seleccionen la persona que va a recibir el mensaje, en este ejemplo, voy a usar a Oscar, por favor pongan el tema de qué se trata el mensaje. Por ejemplo, una reunión con Oscar. Para mandarle un mensaje, en la siguiente ventana, es para escribir el mensaje que le guste mandar. Por ejemplo, me gustaría reunirme con Oscar. Le voy a mandar un mensaje que dice Oscar. Me gustaría. Gracias. Gracias. Y después que ya está listo mi mensaje, le oprimo donde dice Zen. Y ya que miras donde dice Message Sent, quiere decir que tu mensaje fue enviado. Y así es como se manda un mensaje por medio de Canvas. Gracias. 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 Gracias.